En este caso, me parece que ya tenemos del otro lado al dirigente peronista de la plaza, él también médico y un expreso político, Mariano González. Mariano, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando? Te escucho, te escucho perfectamente, más o menos. Me voy corriendo un cachito porque te imaginas que acá en la puerta de tribunales hay muchísima gente y gracias a Dios es una jornada de lucha sobre la que realmente estamos muy satisfechos del proceso que se está llevando adelante. Yo no sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto, perfecto. Te agradecemos mucho que ahí en el medio de la gente nos atienda, que estamos cubriendo la marcha de distintas maneras. Mariano, por ahí hay muchos, ¿no? Hay muchos presos políticos, hubo muchos presos políticos, por ahí tu historia pasó en algunos medios, pero pasó rápido. Contanos para que no sabes cómo fue tu historia de preso político. Sé que estuviste más de dos años en una cárcel de máxima seguridad. Sí, digamos, más allá de mi cuestión personal, sobre la que obviamente estoy orgulloso de lo que me tocó pasar, siempre creemos que las cuestiones son colectivas y hoy, justamente por lo que me tocó pasar, en realidad venimos a pedir para que ningún compañero siga detenido y lo que pedimos es una Navidad sin presos políticos. Y desde luego que los procesos son colectivos, por eso te digo que estamos pidiendo por la libertad de los que están detenidos. Desde ya que a mí me tocó vivir durante dos años una situación espantosa, en distintas cárceles, y obviamente dentro de la injusticia que me tocó vivir, porque yo no estaba ni en la causa, y de repente me metieron en una causa, me procesaron y me metieron preso. Yo no tengo ni juicio, yo también no fui ni a juicio, tengo fecha de juicio para octubre del 2022, y sin embargo estuve más de dos años detenido, en distintas cárceles de máxima seguridad, en Magdalena, en distintos lugares. Pero más allá de las cuestiones personales, sobre las que te podrás imaginar que te golpean muy duro en lo personal, te golpean muy duro en la familia, te golpean muy duro en la laboral, ¿no? Yo soy médico y a lo mejor en el consultorio la gente me miraba con una cara muy extraña, muy rara, así que realmente en lo personal también fue muy difícil, para hacer la chalabaca con Lali, y bueno, pero más que justamente por lo que uno pasó, en recordar y pelear para que no quede ningún preso político, porque con Laufer no hay democracia. Así es, Mariano, yo estoy muy bien, está muy bien lo que estás contándonos, la lucha es colectiva sin duda, pero en este momento hay alrededor de 30 compañeros presos políticos en cárceles de máxima seguridad. Para que se entienda para la gente, no para ir a tu caso personal, pero sí para que la gente entienda que no es solo una palabra, sino que es lo que es que está un año o dos en una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se vive? No, no, es muy difícil, muy difícil. Llegan columnas y uno se emociona por todo lo que me tocó. A lo mejor cuando estuve detenido soñaba con esto, me encanta, soy feliz de pelear en la calle el destino nuestro, el destino de tantos compañeros. Es donde más cómodo me siento en la calle, pero para no esquivar la pregunta que me haces y desde luego que yo me debo a la entrevista, es tremendo, es tremendo. Desde lo humano es tremendo. Para que vos entiendas, no hay lugar donde bañarse, te bañas con agua fría cuando te toca, de a miles. Convivís con, por ejemplo, las ratas son parte, las ratas de asientos, doscientas, trescientas ratas forman parte del decorado normal, ¿entendés? Vos tenés que andar cerrando las puertas para que no se queden las ratas adentro, comer si te llevan comida a tus familiares. Hay ningún tipo de atención médica, ninguno. De hecho, yo como fui médico, atendía a cientos de pacientes en los distintos momentos que me tocó estar porque hay un abandono de las personas. A mí me tocó en época de Vidal, de Vidal Gobernadora, por eso hablo de aquel... No sé en este momento, precisamente, pero hablo de lo que me tocó vivir a mí. En condiciones infrahumanas, te imaginas que yo, en la celda vivíamos con dos compañeros más, en una celda que sería de, que diría, dos por tres, incluido el baño y las camas, y nuestra ropa y nuestras cosas, y la comida que nos traía a nuestros familiares, porque si no, no comer. Entonces, es lo más indigno que le puede pasar a una persona, pero más. En aquel momento te puedo decir que, cuando estuve detenido yo, el gobierno macrista en su apogeo, daba tanto temor, tanta soledad, tanta preocupación por el país, pero también por la familia, y por el destino de uno mismo. Fue tremendo, tremendo, tremendo. Pero, quiero que entiendan que, para que ustedes entiendan, si tu familia no te lleva de comer, no comes. Si te enfermás, estás a la buena de Dios. La gente se muere de apendicitis en el año 2020, ¿me entendés? O en el año 2019, para que dimensionen lo que es una cárcel de máxima seguridad. Ni hablar que yo, que nunca había estado detenido, jamás estuve detenido, me hicieron convivir con gente que tenía causas por violación, gente que tenía causas por asesinato, gente que tenía causas por secuestro, y yo nunca había estado detenido, a eso nos sometió el matrimo, de eso fuimos parte. No sé si fui claro y si salió bien, por eso a lo mejor no lo quiero hacer más largo. No, no, es muy claro. Es muy triste, muy duro y es muy claro, pero me parece que hay que saberlo, porque no es solo estar privado de la libertad, sino es estar sucediendo y mucho día a día. Ahora, supongamos que en estos momentos te están escuchando, que por ahí te están escuchando los compañeros que están presos como estuviste vos, ¿tendrías algunas palabras con ellos? Sí, 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 mirá, yo, por ejemplo, a Milagro Sala, por lo que no estoy peleando su libertad hoy, yo ni bien me escarcelaron, ni bien logré la escarcelación, yo fui a su casa inmediatamente, estoy a disposición y acá estoy cumpliendo con lo que le dije a Milagro Sala, Milagro voy a pelear hasta el último día de mi vida para que estés en libertad, fui al penal de Alto Comedero, primero, yo no sé si ustedes saben lo que es Alto Comedero, Alto Comedero es un barrio de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, como si, digamos, en Capital Federal, o en La Plata, digamos, Citibel, ¿me entiendes? Yo no soy de La Plata, como si fuera en La Plata Citibel, como si fuera, no sé, Palermo, en Capital Federal, ¿me entiendes? Es un barrio, bueno, porque Alto Comedero suena como si fuera todo lo mismo, es un barrio de allá. El barrio más grande que yo he conocido, mirá que hago política hace 40 años, el barrio más grande y la obra más grande que yo le voy a hacer a un cristiano, a un ser humano, lo hizo Milagro Sala en el Alto Comedero, y el gobernador Morales abandonó todo. Pero bueno, ese compromiso que tomé con Milagro Sala y con Javier Nievas, en la cárcel del Alto Comedero y en el nombre de ellos también a las chistas, decirles que hay un montón de compañeros que nunca vamos a bajar la guardia, nunca nos vamos a someter a Laufer que vivió Latinoamérica y vamos a seguir peleando, y bueno, acá estamos, Navidad sin presos políticos, con Laufer no hay democracia, y vamos a pelear en la calle hasta el último día de nuestras vidas. Quédense tranquilos que si uno que está detenido me está escuchando, vamos a dejar la sangre, vamos a dejar nuestra piel, vamos a dejar todo para que ellos estén en libertad. Queremos que vuelvan a estar con sus hijos, queremos que vuelvan a estar con su familia. Lo único que hicieron fueron ser militantes sociales, estar al servicio del otro. Bueno, estamos orgullosos de su lucha, no solo que no, que estamos peleando acá por su libertad, pero estamos peleando por lo grande que fue su lucha, por lo grande que hicieron a la República Argentina. Bueno, muy claro, agradecemos mucho a Mariana Obrera, la verdad que... Gracias a ustedes, gracias a ustedes por visibilizar nuestra lucha, y gracias por estar al servicio siempre, la radio, no solo ustedes, toda la radio, estar siempre al servicio del Foro por los Presos Políticos, y estar siempre acompañando nuestras causas. Muchísimas gracias, enormes causas. Enormes, gracias. Para vos, Mariana Obrera, entonces, desde ahí, en frente de tribunales, pasó también por este especial, ¿no?, por esta transmisión especial por una Navidad sin presos políticos.